Hola amigos, soy Vida Amor de Paz y me encuentro en la ciudad de Firenze para evaluar otro programa más de los secretos mejor guardados de Italia. Firenze es lo que conocemos como Florencia, así que no se lo pierdan, los secretos mejor guardados en transmisión especial, solo por Guatevisión.